Hoy expreso mis sentimientos con amor a mi familia mosquera en Colosó Sucre. Hoy vuelve a mi mente, vuelve a recordar, los tiempos pasados cuando niño viví, jugaba tronco bola de cristal. El escondido en aquel matorral, montado en mi burrito para rear el agua, de la poza en el arroyo de una cacimba, cruzaba el pueblo para ir a estudiar, y de nuevo al monte volví a regresar. Gracias te doy mi Dios, por mi familia. ¡Cuánto pesar! ¡Ay me da recordar esos tiempos! No volverá, pero en mi mente se quedará. ¡Cuánto pesar! ¡Ay me da recordar esos tiempos! No volverá, pero en mi mente se quedará. Hoy vuelvo de nuevo a mi tierra natal, yo busco a Guilla y no la puedo encontrar, busco a ti Eduardo, José Ángel también. Griselda, Pola, Tía Rosa y Emilio, Luis Alberto y Enrique Señor, partieron de este mundo al reino celestial. Solo te pido que perdones Señor, que allá en el cielo nos vamos a encontrar. Porque mi Dios, te llevaste tan ligero a mi gente. Bendito Dios, por los siglos de los siglos a ver, porque mi Dios, te llevaste tan ligero a mi gente. Bendito Dios, por los siglos de los siglos a ver, no veré jamás a Yaguille con su gente en el monte. No predicará, ni te omidio un mensaje Señor. Ya no volverá, que a Griselda con Teapola a su pueblo. Ya no cantará, mi tío Licho una linda canción. No veré jamás, mi tío Eduardo en la tienda del pueblo. Ya no toreará, con Belchangue en la plaza Señor. Ya no molerá, mi tía Rosa su maíz en la piedra. Y el monte está, cerquita el pueblo de Colosó.